de corriente, el método de corriente de mayas. Ahora vamos a ver el método de voltaje en los nodos. Es otra técnica para resolver, analizar los circuitos eléctricos. Entonces veamos el voltaje en los nodos. El voltaje en los nodos, fíjense, se basa en la determinación de los voltajes presentes en cada nodo del circuito. Está ahí ante la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Cuáles son los pasos a seguir para resolver este método? Primero se determina el número de nodos. Se selecciona un nodo como referencia y todos los voltajes son respecto a ese nodo de referencia. Luego se asignan voltajes a cada nodo con el voltaje desconocido. Luego se aplica la ley de Kirchhoff de corriente. Y ya aplicando la ley de Kirchhoff de corriente y así plantean las ecuaciones. Entonces esa es la metodología para resolver por el método de tensión en los nodos. Bueno, entonces hay que seguir simplemente estos pasos para resolver por este método. Vamos a ir entonces a un ejercicio para ver cómo es que se aplica este método. Bueno, el ejercicio quiere ser ya lo mismo ejercicio por el método de corriente de marcas. Lo hicimos por otra posición. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio por el método de tensión en los nodos. Bueno, entonces este es el ejercicio y vamos a empezar a aplicar el método de tensión en los nodos. Gracias. Gracias. Entonces, me pide calcular el voltaje en el nodo A y calcular la corriente en cada una de las ramas. Bueno, entonces voy a seguir los pasos que me pide para resolver este tipo de circuitos. Entonces, el primer paso, fíjense, es determinar el número de nodos que hay en este circuito, ¿ya? Entonces, el número de nodos que hay en este circuito, fíjense, aquí está el nodo A, el nodo A, el nodo C y el nodo B, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ya he determinado el número de nodos de este circuito, ya, el nodo C, A y E. Eso es lo primero que se hace, ¿no? ¿Ya? Y aquí se coloca también un nodo que se llama nodo de referencia. ¿Qué es un nodo de referencia, fíjense? Es un nodo en el cual todas las corrientes van a fluir hacia ese nodo, ¿ya? Eso se llama nodo de referencia. Todas las corrientes fluyen en esa dirección, ¿ya? Entonces, ahora asignamos voltaje a cada nodo, a cada nodo donde el voltaje es desconocido, ¿ya? Y si yo analizo estos tres nodos, por ejemplo, el voltaje en el nodo C es BS1, que es 10 voltios, el voltaje en el nodo D es 5 voltios, y lo que no es el voltaje es el nodo A. En el nodo A, el voltaje es el nodo C, entonces, por lo tanto, el valor de B sub A es el voltaje en el nodo desconocido. Luego de eso, luego de alquilar voltaje, ¿no es cierto?, se asignan corrientes, se asignan corrientes en cada nodo donde el voltaje es desconocido, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a ser las corrientes con respecto al nodo A? Fíjense, entonces, las corrientes en el nodo A, tengo una corriente I1, la corriente I3 y la corriente I2. Tengo tres corrientes en, tengo tres corrientes en el nodo B sub A. Esas serían las corrientes donde el voltaje es desconocido. Bueno, entonces, una vez que determino esa corriente, aplico la ley de Kirchhoff de corriente. Ya tengo estas tres corrientes, entonces aplico la ley de Kirchhoff de corriente. Aquí está el mismo circuito, ¿no? ¿Qué corriente ingresan al nodo A? La corriente I3, ¿no es cierto? I1 más I3 es la corriente que ingresa y la corriente que sale es igual a I2. Por lo tanto, tengo la ecuación número 1, ¿ya? Ahora tengo que expresar cada una de las corrientes en función de voltaje, aplicando la ley de Ohm. Ya tengo que expresar las corrientes en función de voltaje. Ya, entonces, voy a empezar con la ecuación I1. Fíjense, ¿cómo puedo saber I1 en función de voltaje? Fácil, ¿no? Aplico la ley de Ohm. Aplico la ley de Ohm. ¿No? Y voy a tener, yo voy a tener aquí, ¿no es cierto? B1. B1. Aplicando la ley de Ohm, B1 es igual a I1 por R1. Ahí despejo I1 y voy a tener el voltaje en función de corriente. ¿Ya? ¿Para qué es lo interesante? B1 era, si no me equivoco, era 10 voltios. ¿Ya? B1 era 10 voltios. En el punto C, como no hay una resistencia, el voltaje sigue siendo 10 voltios. ¿Ya? Entonces, sigue siendo 10 voltios. El voltaje en el punto C. Pero el voltaje en el punto A ya no va a ser 10 voltios, ¿no? Porque hay una resistencia de por medio y eso me va a ocasionar una caída de voltaje. Vamos a suponer que aquí, por decir, no sé, llega, por decir, 4 voltios. Por lo tanto, B1, B1, que es la pérdida de voltaje. ¿Cuánto será la pérdida de voltaje aquí en la resistencia 1? Y aquí, en la entrada de la resistencia, parten 10 voltios y a la salida solo llega a 4 voltios. ¿Cuánto será la pérdida de voltaje? ¿6 voltios? 6 voltios. ¿Ya? ¿Ya? 6 voltios. Exactamente eso. Pero esos 6 voltios, ¿cómo se calcula de forma matemática? 6 voltios es igual a 10 voltios menos 4 voltios, ¿no? 10 es el voltaje que ingresó. 4 es el voltaje ya que está después de la resistencia. Por lo tanto, estos 6 voltios es 10 menos 4. Y eso es lo que vamos a aplicar aquí, miren. Aplicando la ley de Ohm aquí, la corriente 1 es igual a B1 sobre R1, ¿ya? Pero B1, que son los 6 voltios, aquí era igual B1, si se recuerdan, era 10 menos 4, ¿no? Matemáticamente, ¿cómo sería eso? Sería BS1 menos B sub A, ¿no? Por R1. Sería BS1 es 10 voltios menos B sub A sobre 100. Entonces, esa es la corriente 1. Así he determinado la corriente 1, aplicando lo que es la ley de Ohm. Lo mismo tengo que hacer con la corriente 3 y con la corriente 2. La corriente 2, fíjense, es la corriente que se duda por aquí. Es el voltaje que hay en este ramal, que es B sub 2 sobre R2. Pero B sub 2 es igual a B sub A sobre la resistencia de 2, y eso me da 100. La resistencia de 2 es 100. Ahora, en la corriente 3, la corriente 3 es B sub 3, lo mismo, no B sub 3 sobre B3, pero B sub 3, recuerden a que era igual B sub 3. B sub 3 es igual a BS2 menos B sub A sobre D3. Entonces, ya tengo la corriente 1, que está en función de voltaje, de voltaje desconocido. Entonces, como ya tengo las corrientes en función de los voltajes, lo que hago es reemplazar en la ecuación número 1. Bueno, reemplazando en la ecuación número 1, ¿no es cierto? Reemplazando en la ecuación número 1, voy a tener lo siguiente, ¿ya? Y 1 es igual a 10 menos B sub A. Y 1 es igual a 10 menos B sub A sobre 100. Y 3 está aquí. Es 5 menos B sub A sobre 100. Y es igual a Y2. Y 2 es igual a B sub A sobre 100. Entonces, aquí tengo la ecuación número 1, que está solamente con una incóndita, que es el valor del voltaje de B sub A. Entonces, de esa ecuación que tengo aquí, simplemente despejo lo que es el valor de B sub A. ¿Y cuánto sale despejando de esta ecuación el valor de B sub A? ¿Cuánto sale? Ya, entonces, aquí tengo que resolver B sub A y resolviendo, tengo que es igual a 5 voltios. B sub A, entonces, es igual a 5 voltios, ¿ya? Bueno, entonces, ya tengo respondido el inciso A, que es el voltaje B sub A, que es igual a 5 voltios. Bueno, con eso de ahí puedo determinar, ¿no es cierto?, puedo determinar la corriente 1, 2 y 3. Ya, con este valor de B sub A, puedo determinar la corriente 1, 2 y 3. Simplemente reemplazando, ¿no?, B sub A, B sub A en cada una de estas 3 ecuaciones. Entonces, reemplazando, voy a tener las corrientes de RAM. Y 1 es igual a 10 menos B sub A sobre 10 sería, B sub A es 5, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto sale I1? ¿Cuánto sale I1? 5 sobre 100. 0, 0, 0, 0, 5, eso es equivalente a 50 miliamperios. La corriente 2, fíjense, es 5 voltios sobre 100, ¿cuánto sale? El mismo. Lo mismo, ¿cierto?, lo mismo. Y la corriente 3, ¿cuánto es el mismo? cero entonces fíjense a través de otra técnica hemos calculado la corriente uno, dos tres, alguna pregunta que quieran hacer entonces entonces en eso consiste el método de voltaje en los nodos ¿no? entonces con eso termino la corriente uno corriente uno, dos y tres ¿alguna pregunta sobre este ejercicio de ti? Hijo, disculpe ¿será que lo puedo acomodar un rato en lo que dice en I3 creo que dice voltaje S3 ¿no? y debería ser S2 ah, sí tiene razón en vez de 2 esto de aquí es ya tiene toda la razón esto es B, S, 2 y no B, S, 3 ¿ya? ya, gracias listo alguna pregunta sobre ese método de ti bueno, vamos entonces de aplicación de aplicación aplicación de voltaje en los nodos me pide calcular me pide calcular el voltaje 1, 2 y 3 ya aplicando el método de voltaje en los nodos ¿alguna pregunta sobre este ejercicio de aquí? hay muchos nodos en este ejercicio si vamos a aplicar eso sí, hay muchos nodos pero si uno analiza digamos desde el punto de vista de los voltajes le voy a mostrar lo siguiente espérate un minuto fíjense aquí el nodo B1 hay obviamente varios nodos pero si analizo todo esto de aquí es como si hubiera un solo nodo ¿no? ¿por qué? porque no hay ni una resistencia nada lo mismo de esto todo esto es configurado un solo nodo porque no hay ni un elemento internamente ¿no? entonces voltaje aquí en este punto en este punto debe ser el mismo prácticamente ¿no? entonces ya con eso ya se reduce a menos nodos el otro nodo sería este de aquí ¿no? pero este de aquí ¿ya? entonces ya con eso obviamente quedarían menos menos nodos ¿ya? con eso quedarían menos 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 nodos entonces me pide calcular el voltaje de los nodos 1, 2 y 3 ya esto va a ser más sencillo ¿ya? primero se aplica ley de Kirchhoff en el nodo 1 ¿qué corriente ingresan en el nodo 1? la corriente 1 ¿no es cierto? ¿y qué corriente salen? fíjense las corrientes que ingresan al nodo 1 van a ser los siguientes y 1 es la única corriente que sale ¿qué corriente salen del nodo 1 del nodo de 1 voy a hacer todo esto del nodo 1 ¿no? porque es común ¿no? porque es común entonces ¿qué corriente están saliendo? esta corriente que se llama 3 amperios ¿ya? sale esta corriente I0 y sale la corriente I2 entonces aquí ya he aplicado la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo en el nodo 1 ¿ya? ahora tengo que prestar en función de voltaje ¿no? así como quedamos ¿no? aquí es igual I1 lo mismo ¿no? I1 fíjense aquí sale 15 vamos a suponer que que 15 voltios aquí se pierde por decir no sé vamos a suponer que aquí se pierde ¿cuántas? vamos a suponer que se pierde o llega aquí vamos a suponer perdón este no es vamos a suponer que aquí en B1 llega 5 voltios 5 voltios ¿cuánto es la pérdida cuánto es la pérdida de voltaje en la resistencia de 20 ohms? ¿cuánto será? el voltaje menos el voltio que es 5 15 menos 5 ya eso 15 menos 5 ¿no? entonces así va a ser la corriente 1 fíjense la corriente 1 va a ser 15 menos B1 es la caída de voltaje en 20 ohms dividido entre la resistencia que es 20 ohms es igual a 3 que es igual I0 I0 es esto de aquí es esta corriente aplicando la ley de ohms aplicando la ley de ohms la corriente I0 fíjense la corriente I0 es el voltaje 3 menos el voltaje 1 voltaje la corriente I0 al revés perdón voltaje 1 por ser mayor ¿no es cierto? menos voltaje 3 sobre la resistencia es 10 ohms y la corriente 2 la corriente 2 que es esta corriente de aquí va a ser igual a voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 5 entonces simplificando aquí multiplicando todo por 20 voy a tener esta ecuación de aquí 45 negativo es igual a 7B1 menos 4B2 menos 2B3 eso se llama la ecuación número 1 ya entonces ya tengo la ecuación número 1 ahora voy a aplicar la ley de Kipcho de corriente en el nodo 2 ¿qué corriente es en el nodo 2? i2 y i4 i2 i2 y i4 y lo que sale i3 ¿cierto? ya entonces aquí ya voy a expresar las corrientes en función de voltaje varios ya tengo ¿no? por ejemplo i2 ya lo tengo i2 i2 ya tengo está aquí i2 ¿cuál sería aquí? i2 esto sería i2 ¿no? i2 ya por lo tanto ya tengo eso me facilita ¿no? por lo tanto aquí b1 menos b2 sobre 5 es i2 i4 ¿cuál es i4 aquí viendo la gráfica? es esto de aquí esto de aquí es i4 ¿cómo calculo i4 en función de voltaje es igual a este voltaje ¿no es cierto? que es el voltaje que hay en el punto de entrada de la resistencia o sea el voltaje que está ingresando a la resistencia es este de aquí ¿no? entonces lo resto b2 ¿cierto? después dice 4 i0 que es el voltaje que está ingresando a la resistencia menos obviamente va a llegar menos ¿no? esto sería sobre la resistencia de 5 ohm preguntas sobre i4 todo claro entonces entonces donde sale de la fuente y va hacia el voltaje sería la fuente menos el voltaje claro porque ese es el voltaje que entra aquí ¿no? como hicimos aquí fíjense ¿te acuerdas? aquí hicimos el voltaje que entra ahí uno es 15 ¿no? por eso dice 15 es este b1 ¿no? b1 b1 no es este ¿cuál es? este claro 15 menos b1 es lo mismo si no es si similar ¿no? entonces es 4 i0 menos b2 sobre 5 ahora voy a la corriente i3 i3 ¿a qué va a ser igual? ¿quién me puede decir a qué va a ser igual i3? b2 menos b3 sobre 5 ya tengo la ecuación número 2 ¿ya? ahora voy a la ecuación número 3 aplicando perdón aquí i0 pero i0 fíjense i0 ¿qué es i0? i0 es la corriente que se titula por aquí i0 fíjense si yo analizo i0 era igual aquí a ver donde está i0 es i0 es b1 menos b2 sobre 10 ¿no es cierto? entonces reemplazo aquí para que todo tenga voltaje reemplazando este valor de aquí todo esto de aquí lo reemplazo aquí y voy a tener lo siguiente ¿cierto? 0 es igual a 7b1 menos 15b2 más 3 b3 eso se llama la ecuación 3 simplificada ¿ya ya me? bueno entonces ya tengo ya tengo la ecuación número 3 ahora voy a calcular en el nodo 3 ¿qué corriente ingresa en el nodo 3? fíjense ingresa 3 amperios ingresa i0 ingresa 5 e ingresa i3 varios de estos ya los tengo ¿no? o sea ya los tengo por ejemplo i0 está aquí arriba ¿no? i3 está ¿en cuál ecuación está i3? está aquí i3 que es esta de aquí por lo tanto solamente i5 sería i5 ¿no? i5 entonces i5 ¿a qué va a ser igual? i5 fíjense i5 es igual a menos 10 menos v3 sobre 15 ¿no? menos 10 está fíjense porque la polaridad de esto es diferente al de estos 2 ¿no? si fuera al revés fuera 10 menos v3 pero como está al revés es menos 10 por v3 sobre 5 y aquí obviamente simplificando quedó 70 es igual a menos 3 v1 menos 6 v2 más 11 v3 tengo la ecuación número 4 por lo tanto ya resolviendo la ecuación 4 3 y 1 voy a hallar los voltajes 1, 2 y 3 ¿cuánto sale resolviendo los ¿cuánto sale resolviendo los voltajes 1, 2 y 3 resolviendo esas tres ecuaciones B1 B1 me sale menos 7.19 B2 menos 2.77 y B3 2.88 volts ya ingeniero disculpe ahí usted lo puso la corriente en forma arbitraria ¿no ve? sí, sí porque en la corriente de 10 voltios sería la corriente hacia abajo ¿no? porque está saliendo su polaridad así es eso solo que me decían negativo en el nuevo B3 ¿no ve? claro que negativo quiere decir que está huyendo a los bebés ¿no? ¿qué otra pregunta más tiene? como salieron negativos digamos en el examen no es necesario cambiar las fechitas ¿no? no negativo simplemente indica que la corriente está en sentido opuesto ¿no? sí ¿qué otra duda más tiene? ¿cómo sería ingeniero el sentido de las corrientes entonces si los voltajes son negativos? ya el a través de los voltajes tenemos que reemplazar aquí para ver qué dirección tiene la corriente ¿no? porque estos son voltajes por ejemplo ¿cuál corriente quiere saber? la I5 ¿no ve? I5 a ver dónde está aquí I5 déjeme ubicar a I5 I5 en el lado B3 aquí sería esto y 5 ¿no? esto de aquí ¿no? a ver reemplace ¿cuánto sale así I5? sale menos 10 sería menos B3 o sea sería aquí menos 2.89 menos perdón menos 10 menos 2.89 sobre 15 ¿qué le va a salir negativo o positivo? negativo ¿qué quiere decir eso? si le sale negativo quiere decir que la corriente está en esta dirección y es lógico ¿no? obviamente si las corrientes vienen así y esta fuente de voltaje está hacia abajo es lógico que la corriente I5 viene en este sentido ¿no? entonces eso sería la corriente la corriente I5 su verdadera su verdadera dirección ¿no? Ingeniero y a la hora de hacer de poner la corriente para el nodo 3 podríamos haberlo hecho con distinto sentido para que sea claro podría haberlo hecho así ¿no? ok gracias al poner el sentido de la corriente ¿eso solo nos sale al final que es positivo ¿no? ingeniero sí así es si hubiera más resistencia en en los ramales sería solo ir a suma en serie ¿no? claro está todo claro ingeniero gracias ya ya otra pregunta tímido no 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 que otro no, ninguno bueno, eso es entonces el método de voltaje voltaje en los nodos ya bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a hacer este teorema y vamos a quedar ahí ya que es el teorema el teorema de el teorema de Milman ya, entonces fíjense, dice que este teorema permite este teorema permite combinar un circuito con varias fuentes ¿no es cierto? y de tal forma de que yo pueda simplificar pueda simplificar el circuito ¿no es cierto? entonces vamos a ver este teorema que consiste yo tengo un circuito de este método ¿no? tengo este circuito que tiene uno, dos, tres fuentes con tres resistencias yo puedo simplificar este circuito yo puedo simplificar ¿no es cierto? aplicando transformación de fuentes por ejemplo estos dos de aquí lo puedo simplificar o convertir convirtiéndolo en fuente de corriente y resistencia en paralelo ya lo mismo con el resto de las fuentes de voltaje ya y fíjense voy a tener todo en paralelo todo va a estar en paralelo ¿no? entonces al estar todo en paralelo puedo lo que se llama agrupar fuentes de igual naturaleza estas tres fuentes las voy a convertir en una sola y estas tres resistencias en paralelo también las voy a convertir en una sola resistencia ¿ya? ¿para qué hago eso? fíjense ¿para qué hago eso? para luego convertir finalmente esta fuente de corriente a fuente de voltaje entonces en pocas palabras lo que he hecho es este circuito original uno lo puedo convertir en este circuito en serie con una sola fuente y una sola resistencia entonces eso es el teorema de mi más fíjense donde la resistencia final está aquí RI es igual a uno sobre la sumatoria de uno sobre RK que vendría a ser resistencia en paralelo ¿no? y el voltaje equivalente total sería igual a esa resistencia multiplicada por la sumatoria de B sub AK sobre DK y K varía desde uno hasta N ¿no? entonces eso es el teorema de Milman o sea ¿en qué consiste el teorema de Milman? un circuito digamos que tiene varias fuentes con su resistencia con su resistencia en paralelo convertirla en este circuito simplificar el circuito ¿no? y aplicar esto de aquí RI y el voltaje total eso es el teorema de Milman ¿preguntas? aquí utilizamos lo que nos dijo el de llevarlo de voltaje en serie a corriente en paralelo ¿eso estamos aplicando ingeniero? sí o sea es una técnica ¿no? para no hacer obviamente al tener las fórmulas finales no tengo que hacer esto que está aquí ¿no? esta es la explicación de cómo se puede convertir ¿no? ¿cómo puedo yo simplificar el circuito así ¿no? ya yo puedo simplificar de esa forma el circuito primero de esta forma después de esta forma y tengo aquí el circuito final eso es el teorema de Milman ¿no? ya y ahí está su formulista para lo que sea va a haber un ejercicio para que quede bien claro esto ya cómo se aplica ahí está el ejercicio miren ya aquí está el ejercicio y me pide calcular la corriente que circula por R aplicando el teorema de Milman y el otro inciso es aplicando otro teorema ¿no? si yo puedo calcular la corriente que circula por R aplicando por ejemplo no sé mallas voy a tener tres mallas y puedo aplicar pero vamos a ver cómo este método de Milman me simplifica me simplifica para cierto tipo de circuitos hacer ese análisis ¿ya? entonces de eso trata ¿no? porque yo puedo resolver la corriente que circula por R aplicando obviamente método de mallas y otro pero voy a hacerlo aplicando el teorema de Milman entonces fíjense en qué consiste el teorema de Milman en la resistencia 1, 2 y 3 con el voltaje 1, 2 y 3 poder reemplazarlo por una sola resistencia y una sola fuente de voltaje aquí están a las tres resistencias les he reemplazado por una sola ¿no es cierto? pero obviamente aquí tiene valor RI y de equivalente ¿cómo se calcula el valor de RI? RI es igual a esto ¿no es cierto? es 1 sobre la sumatoria de 1 sobre RK no sé cuánto sale y el voltaje equivalente es igual a esto de aquí entonces reemplazo esta fórmula los valores y voy a tener lo siguiente RI fíjense es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 aquí tengo R1 de R2 de R3 por lo tanto puedo determinar cuánto es RI cuánto sale lo está volviendo R1 ¿cuánto sale RI? ya 0.54 ahora este B equivalente es igual a B1 dice aquí ¿no? BK B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3 más B4 sobre R4 la resistencia que tenga multiplicado por RI entonces reemplazando cuánto sale 85.5 85.5 bueno entonces ya tengo estos valores por lo tanto en este circuito ya puedo calcular la resistencia la corriente que circula por R ¿no? entonces aquí ¿cómo calculo? hay varias formas ¿no? aplicando la ley de Ohm la ley de Ohm me dice que la corriente como está todo en serie es igual a voltaje total sobre resistencia total voltaje total es 85 y la R total es igual a RI más RI más R entonces tengo los valores ¿cuánto sale ahí el valor de la corriente I? ¿cuánto sale la corriente I? ya entonces para eso por ejemplo en este caso para eso hemos utilizado Milman ¿no? o sea es una es otra técnica de analizar circuitos ya lo que estamos viendo en el tema 4 son diferentes técnicas de resolver circuitos no solamente una sola ahora ya pueden aplicar aquí ley de Kirchow o lo que quieran y para para calcular la corriente I a ver vamos a esperar unos minutos y Ali lo hace para calcular la corriente I que es la corriente que circula por la resistencia R por otra técnica que no es Milman ¿ya? ¿cómo sería entonces? ¿qué técnica van a aplicar Ahorita la hace el ingeniero ¿verdad? elégo la rúna y elégo elégo Gracias. Gracias. ¿Qué técnicas están utilizando? Corrientes de malla. Ya, ya, está bien, está bien. ¿Cuántos tales? Corrientes de malla. 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 Gracias. ¿Cuánto sale entonces por ese método? Ahorita acabo de ingerir, ahorita, ahorita, un ratito. Gracias. 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 Bueno, entonces esa es otra técnica. O sea, lo que estamos viendo en el tema cuatro son diferentes técnicas de resolver un circuito, ¿no? Entonces puede que tal vez unos sean más largos que otros. Por ejemplo, para resolver la corriente que circula por Ere, ¿cuál ha sido la manera más corta de resolver y hallar la corriente que circula por Ere? ¿El teorema de Milman o Maya? El Milman, este teorema de Milman, porque el teorema de Guaya... Claro, hay que ver, ¿no?, cuál es la más fácil, ¿no?, pero lo que quiero aquí es que sepan que hay diferentes alternativas de resolver un circuito. Y vamos a ver más todavía, ¿no?, más adelante. Bueno, para la siguiente clase, bueno, este ejercicio lo tienen aquí. Para la siguiente clase, vamos a empezar en estrella triángulo, ¿ya? Entonces, yo estimo que el lunes o miércoles vamos a ir fecha del primer parcial, que es el 50% de avance, ¿no? Ustedes ya tienen el práctico, tienen esta diapositiva, tienen los textos, simplemente es repasar. Tienen un largo fin de semana, ¿no? En esta materia, me refiero, tienen jueves, viernes, sábado, domingo, ¿ya? Entonces, más que seguro que el día lunes, máximo miércoles, digamos, fecha de examen, para que no caiga de sorpresa, digamos, la fecha en la cual vamos a tomar el examen. ¿Alguna pregunta? No, todo claro, ingeniero. Bueno, entonces, aquí vamos a empezar la página 63 el día 9. Ya, quedamos ahí, amigo. Disculpen, ingeniero.